Tucumán se ha convertido en el segundo donante de órganos a nivel nacional, pero también se incrementa el número de donantes de médula ósea. La provincia de Tucumán, como en todos los tejidos y órganos, es una sociedad muy solidaria, muy donante en general. Estamos en órgano en el segundo puesto en la República Argentina, después de la capital de Ciudad Autónoma. Nosotros tenemos 15 donantes de órganos por millón de habitantes, una cifra récord en lo que va de la historia del Cuca y TUC. Así que estamos muy contentos de eso, a pesar de que faltan 4 meses para terminar el año. En cuanto a tejido, médula ósea, tenemos también muchos donantes, son 5.000 donantes que tenemos en médula ósea. Esos donantes, esas muestras de sangre, esas patentes, esa hecha HLA, que es la carga genética que cada uno tiene, se registra en un banco nacional de registro de médula ósea. Entonces cuando alguien necesita algún trasplante o alguna terapéutica con este registro, se busca en ese registro quién es lo más compatible con el receptor y de ahí se lo cita y se hace la donación definitiva para el trasplante. ¿Cómo hacen aquellos interesados en poder donar? Bueno, los interesados, hay colectas mensuales en distintos lugares de la ciudad, de la provincia. Hay además sitios donde se puede donar, como el banco de sangre, o venir aquí al Cucaituc, Piedra 1111. Nosotros le vamos a dar los días, los horarios en que puedan sacarse las muestras y ser donantes efectivos de médula ósea, que es muy importante para muchos niños que están esperando alguien muy compatible con ellos.